Recoge, recoge ese. ¿En qué? Ese es para ti, porque lo mejor es que me caiga. El para ti. Lleva a la pa allá, ¿dónde lo agarras? ¿Por qué la pa allá? Vamos a grabar una cosa de su culpa. No, aquí no. ¿Qué culpa? Y no, ahí van a cañar a la pa. Vamos a tocar la canción. Hoy también te las tome. Le vamos a hacer una colaboración. Siempre no dicen la colaboración conmigo porque... No, si no pasa, tiene maña y no se suena. No está, que se le murió. Bueno, se volvió ella, más bien. Vamos a... La canción de... Esa canción está en el tono de la bemol. En una corriente de fa sostenido. Pero lo vamos a tocar en el tono de la bemol. La maya y no. Acordión de sol. Acordión de sol. Tono de la bemol. El intro empieza en las golondrinas. Cambio de tono. Cambio de tono. Laра. La timbre de tono. El grupo, la timbre de tono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!